Hola Freaky Punchers, yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para básicamente hablarles de Detective Pikachu. Así que, ¿quieres ser un maestro Pokémon? Yo quiero ser, 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 ya deben ser. Las pruebas porque soy el mejor. Yo tenía un buen que no hacía esto, pero pues yo soy entrenadora Pokémon desde que tengo 8 años, entonces no podía evitar hablarles de esta nueva adaptación, sobre todo porque las películas que son adaptadas de videojuegos, pues no siempre han sido exitosas, ¿verdad? Recordamos, Street Fighter, M. Bison, Vega, June Lee, también hay de Mortal Kombat, y luego hay otras adaptaciones que a lo mejor tienen varo, pero tienen pésima historia, como la más reciente, Warcraft. Pues la reina de estas más adaptaciones definitivamente es la película de Mario Bros., que bueno, esta la tengo porque es como el recordatorio de que de verdad todas las ideas pueden ser malas. Y bueno, estamos esperando a ver el rediseño del personaje de Sonic de esta adaptación que van a realizar próximamente a estrenarse, porque los fans somos pero si bien quisquillosos con los videojuegos, oye. Me daba un montón de risa porque cuando Ryan Reynolds vino a México para promocionar Deadpool 2, se lo encontraron en el Ángel de la Independencia a muchos de sus fans y le llevaba Pikachus para que los firmara. Y en ese momento los fans veían las fotos en Twitter, en Facebook, etc. y decían, pues este pendejo, güey, ¿cómo le llevó un Pikachu para que lo firmara? Y nosotros, los que somos fans y estamos al pendiente de estas cosas, decimos, güey, pues es que va a ser Pikachu. Primero la película de Detective Pikachu está basada en un videojuego que realmente se llama Detective Pikachu. Y en esta versión, Ryan Reynolds va a ser la voz de este carismático personaje. Les soy bien sincera, Ryan Reynolds me gustaba la idea por este humor tan increíble que maneja, pero tanto como que su voz me sonara al lado de este Pokémon, no tan... Creo que le quedaba más a un Squirrel, ¿no? Que tiene fama de ser el... No, 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 esa fama no, no. Es de un escuadrón que se encargaba de burlarse de la gente. Y muchos se están quejando que si la película es buena, que si es mala, que si está muy regular, que si está muy entretenida, que si la historia es muy no sé qué, todos tienen razón. En Netflix pueden encontrar la primera temporada de Pokémon, el primer viaje de Ash, Ketchum, Misty y Brook, y por supuesto Pikachu. Si no la han visto, si no la vieron en su momento, si no están familiarizados, vaya, si no se acuerdan, vayan a ver la serie. No les pido que la vean completa, vean a partir del capítulo donde se van al monte de la luna, donde conocen los Crefairies, yo creo que a partir del capítulo 4. Porque los primeros todavía están sentando la historia, pero si ustedes ven los demás episodios, se van a dar cuenta que esta película es básicamente un episodio de esa primera temporada, donde no conocemos mucho a los Pokémon, y vamos descubriendo como estas leyendas, como estos misterios del mundo Pokémon, donde de verdad no sabíamos nada. Hoy en día ya tenemos un montón de generaciones, ya sabemos un montón de los Pokémon, ya todo mundo es experto gracias a Pokémon GO. La película básicamente es eso, es una historia pues realmente bastante light, donde estamos descubriendo un misterio, donde incluso pasan cosas que dices, no manches, los Pokémon pueden hacer eso. Luego salen elementos muy grandes como Mewtwo, que no es ningún spoiler, lo vimos desde el tráiler, sale Mewtwo, y de repente es un wey, o sea, se la jugaron de todo en todo, sacaron a Mewtwo, wey. Que realmente en esa época donde Pokémon apenas empezaba a hacer un boom, Mewtwo era así como el Pokémon más poderoso. Zapdos, Moltres y Articuno también eran los más poderosos, y de la nada salió Lugia y empezaron a salir un montón de Pokémon legendarios, que bueno, ya no sé ni cuál es el más poderoso. Entonces, acepten la película como lo que es, un capítulo de una hora y media de esta primera temporada de Pokémon. Punto. Fui fan de esa primera. Pero si ustedes ven la película, van a soltar un... Es el momento que ves a Q-Born, luego ves a muchos más Pokémon, y te derrites de ver cómo es que interactúan ellos en un mundo pues real, ¿no? Que además, no estamos totalmente interactuando con el mundo de Ash, Brook y Misty. Creo que también estamos creando una atmósfera totalmente nueva, y eso también es muy padre. La verdad es que ver a los Pokémon en pantalla grande, cómo se verían en la vida real, es genial, es fantástico. Hubo muchas cosas que de verdad decían, ¡ay, qué hermoso, güey, qué hermoso! Yo quedé muy enojada, porque Squirrel no tiene un papel importante en la película. Tiene un chingo de cameos, pero no hace nada en la película. Tampoco Charme. Es pot. Además, se enfocaron en especies específicas de Pokémon, entonces, así como que salen los primeros 150, no, ¿verdad? Por ejemplo, pudieron haber tenido una escena en un centro Pokémon para que viéramos un Chansey, y decidieron no hacerlo. Por supuesto, nosotros estamos muchísimo más familiarizados con los Pokémon que llegaron a tener estos tres personajes principales, a pesar de que después los fueron cambiando. Por ejemplo, Trico no es un Pokémon que yo considere muy famoso, pero como lo tuvo Ash, al menos, creo yo, esa es la razón por la que sale recurrentemente en la película. Charizard es un Pokémon súper, súper popular, a pesar de que no era de los que obedecía a Ash, y bueno, por eso también tiene una participación pesada en la película. No se diga de Psyduck, a mí, a mí, personalmente, Psyduck nunca me cayó bien. Misty tampoco es ángel de mi devoción, ¿verdad? Pero sí me fastidiaba que llegaba el punto en el que el chiste del capítulo siempre era que Psyduck saliera. Y Psyduck, y Psyduck, y Psyduck. Sí llegué a conocer personas que se les hacía súper gracioso Psyduck. Pero eso fue el chiste que decidieron volver a explotar en esta película. O sea, Growlithe es un Pokémon precioso, pero salieron un montón. Yo también así de... Hicieron los estudios o pidieron las gráficas de mercadotecnia de Pokémon para saber cuál es el que más se vende o cuál es el que más gusta, para decidir exactamente de dónde vamos a atascar la pantalla y con qué Pokémon en específico. Eevee salió por una milésima de segundo, y yo creo que ese fue un gran error. Eevee sí me consta que es uno de los Pokémon más, más queridos del universo Pokémon. Incluso tiene su propio videojuego con su portada. Y la verdad es que se me hizo tan extraño que salía solamente unos segundos. Hay muchos detalles que la película quiso explotar y otros que no tanto. Y es ahí donde los fans nos quedamos atorados porque hay muchos momentos para fangerlear a gustísimo. Yo estaba diciendo... ¡Ay, está hermoso! ¡Hermosísimo! ¡Ay no, qué bonito! Pero la historia sí se quedó, pero si bien abajo. Pasa mucho en este tipo de adaptaciones que son de algún videojuego o de alguna serie. La verdad es que muchas veces les cuesta un poquito escalar esos dos o tres niveles que son necesarios. O sea, si ya tienes una serie que te muestra una aventura en cada episodio, unas muy buenas, otras te hacen llorar, otras muy divertidas, otras llenas de acción, es muchísimo más importante que si vas a hacer una película, la aventura que estés contando en esta película sea de proporciones mayúsculas. Si no, mejor hazte un episodio que se divida en tres partes. La verdad, eso es lo que yo puedo decir respecto a la historia. Los protagonistas como tal no me parecieron tan carismáticos. Definitivamente los cameos de diferentes Pokémon se los llevan de calle a todos. Pikachu pues es Pikachu, güey. Hay momentos en donde se ve súper gracioso y hay otros momentos en donde se ve súper tierno. Yo creo que más bien resulta entretenida para quien no sea una persona exigente. Porque resulta que es una película densa, de un ritmo quizás un poquito pesado para niños chiquitos. Esos niños que están obsesionados con Pikachu y que dicen Pika, 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 Pikachu todo el tiempo, no la van a disfrutar tan. Y el problema es que personas como yo, que pues ya somos grandes, que crecimos con Pokémon, la vemos y nos gustan los cameos, pero tanto como que nos ilusione y quiero... Bueno, yo la verdad lo pienso y diría, pues la iría a ver otra vez con una persona que yo sé que le gusta mucho y que no la ha visto. Porque así como que yo vaya a verla de nuevo, nada más como por la idea de ver a qué otro Pokémon me perdí desde la primera vez que la vi. Pero fuera de eso, no me provoca realmente nada. Y ese es el verdadero problema. No es ni para adultos ni para muy niños. Se queda a la mitad. Y solo las personas que estén interesadas en Pokémon la irán a ver. Ustedes díganme qué les pareció Detective Pikachu. Y por supuesto, si les gustaría ver una continuación a esta historia, a mí sí me gustaría, la verdad. Pero que ahora sí explotaran muy bien la historia, porque creo que tampoco tuvieron que perder demasiado tiempo explicándote qué eran los Pokémon, ni nada. Eso también me gustó. A pesar de ser una historia de inicio, realmente no se concentraron en que las personas tuvieran que explicarles qué demonios se hacían en este mundo Pokémon. Y eso me pareció un gran acierto, pero no lo aprovecharon al desarrollar la historia. Entonces, yo soy Kaoru Raisa. Si te gustó este análisis, ayúdame compartiendo, deja tus comentarios. Y ya comenzó la Freaky Promo del mes de mayo para que puedas ganarte un DVD de BoxLogs o Mis Reyes con Tragodines, gracias a nuestros amigos de Sima Entertainment. Vayan al Twitter de freakypunch.com para que puedan saber cuál es la dinámica y así puedan participar. Promoción válida solo para la CDMX. Nos vemos en el próximo video. Bye.